Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo el lugar del mundo donde se encuentra, Ángel Valdés de este lado. Primeramente, quiero decirle que los empleados del INAIPE están de fiesta, están de celebración, están de regocijo por la apuesta, ya la juramentación directa ya de Kenia Lora en el INAIPE y Grevy María Cuello en Conani. Nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que las cosas ahora serán diferentes, serán diferentes, pero aún la cosa siendo diferente, tenemos también que hacerle unos aclarando para que ellas sepan exactamente a lo que se están enfrentando y con qué se van a encontrar. Primeramente, yo tengo entendido que ahora están en INAIPE, por ejemplo, están las ayudas, la están dando rápido, están saliendo de las ayudas que ellos prepararon, de las ayudas amañadas que ellos prepararon, la están dando rápido de dos, de tres, porque ellos quieren salir, porque ya las pruebas están como quieran, ya esas personas fueron canceladas por manipular lo que es el dinero de los niños, que no es desde ahora, eso es desde el 2015 de que entraron, están amañando todo lo que llaman el presupuesto. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, yo sé que el INAIPE está recibiendo semanalmente, semanalmente está recibiendo, dándole una ayuda a los niños, a los padres de los niños que están en cuarentena. La pasada administración del INAIPE, Berlinesa y su grupo de colaboradores, que son todos de la oficina principal, ellos estaban diciendo que ellos estaban dándole reacciones a todos, a los CAFI y a los CAIPI, lo cual es mentira. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas empleadas, esas colaboradoras de los CAFI, que cuando pase la cuarentena, van a tener que encontrarse de cara a cara con esos padres disgustados, porque ven que a los CAIPI le están dando ayuda y a ellos lo han dejado fuera. ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo van ellos a manejar esa situación? Porque es mucho el daño, el daño no es solamente psicológico, el daño no es solamente de robo, el daño es psicológico, para padres que no tienen nada, absolutamente nada, y que están viendo que sus hijos pertenecen al CAFI y que a los del CAIPI le están dando su ayuda. Pero obvio está que ahora eso va a ser, eso ahora va a ser repuesto y organizado, porque las personas que están ahí son personas de alto nivel, de alto nivel de seriedad, y nunca han tenido ningún tipo de inconveniente en lo que es vagabundería de esa. Porque es como yo le decía al presidente, el presidente tiene muchas personas serias alrededor, pero tiene muchos delincuentes que a nombre del presidente hacen todas las averías del mundo. Ahora, yo me quiero preguntar también, me quiero preguntar y también le voy a aclarar por qué Julio Martínez Pozo, Julio Martínez Pozo todavía sigue defendiendo a Berlinesa, que aunque sea comadre del presidente, es consciente de lo que está pasando ahí. Berlinesa sabe lo que está pasando ahí. Berlinesa sabe lo que está pasando ahí, porque Berlinesa tenía 60 mil o 70 mil dólares en su casa, en su casa, que eso fue una denuncia de una trabajadora que supuestamente les robó a ella, compró un apartamento de 250 mil dólares en el NACO. Puede hacerlo, pero usted tiene que dar, usted tiene que darle una explicación de dónde usted sacó esos, esos bienes. Entonces, ¿qué sucede? La cosa no se queda ahí. Julio Martínez Pozo, hijo, cobró 80 mil pesos mensuales desde el 2018 al 2019. Del 2018 al 2019. Simplemente por ser una bocina. El papá, por ser una bocina, ¿entiende? Él cree que la gente no sabe. Yo tengo incluso la nómina donde el hijo de Julio Martínez Pozo cobró 80 mil mensuales por un año. Entonces, haciendo nada, 80 mil mensuales, como asesor de qué, asesor... No. Hay que acabar con esto de una vez por todas. El pueblo no puede, no puede seguir en esto. Además, yo le voy a exigir a Kenia Lora, después de felicitarla y después de darle gracia a Dios de que por lo menos que hay una persona que consiente. Yo le voy a agradecer a Kenia Lora si la investigación se lleva a fondo, bien a fondo. Nosotros queremos saber si van a remover todas esas personas que nosotros denunciamos que han sido puestas en el INAIP, en la regional de Santiago, que han sido puestas en Jimaní, que han sido puestas en la Sursa, ahora que denuncian en la Sursa, en San Pedro de Macorís y en las otras partes que nosotros denunciamos. Esas personas que han sido puestas ahí políticamente, simplemente para tapar y cubrir esa falta que se estaban cometiendo de la oficina principal. Esa falta donde firmaban que recibieron equa cantidad de insumos para tapar lo de la oficina principal porque es una red es una red lo que hay. Es una red. La licenciada Kenia Lora va a tener que restaurar lo que es el INAIP y basarse en los renglones desde Conani hasta la fecha. Ahí hay personas, muchas personas que están dirigiendo centro del Conani, centro del CAFI, del CAIP y del INAIP que no son licenciadas, que no tienen manejo de personal. Son personas que han llegado ahí políticamente porque fulana le dijo, porque fulano le dijo y porque fulano le dijo. Otra cosa también yo quiero saber si la licenciada Kenia Lora va a investigar. Esa ha sido la lucha por donde empezó esta lucha fue por ahí. Nuestra lucha empezó por investigar. Inmediatamente se cambió del Conani al INAIP todavía están en el aire esas personas que trabajaban para el INAIP y que, perdón, que trabajaban para el Conani trabajaban para el Conani y cambiaron el Conani por el INAIP pero esas personas no fueron agraciadas con sus bonificaciones con su con su sueldo 14 con su liquidación de 20 años sirviéndole a la niñez nosotros queremos saber dónde fue a parar ese dinero porque ese dinero también se usó ese dinero también se usó yo hice los cálculos y tengo por ahí también las pruebas de algunas nóminas las viejas y las nuevas porque ellos tenían la la inteligencia tan inteligente eran tan inteligentes que ellos ponían la nómina y después la borraban y ponían otra nómina pero ya nosotros teníamos guardada la nómina original es decir que todas esas equivocaciones la empezaron haciendo desde el principio por eso sabíamos que había anomalía ¿entiendes? el INAIP tiene evaluado o valorado cada niño de cada plataforma con un gasto de 8500 pesos mensuales así lo tienen o no sé si lo tenían así lo tienen pero nosotros tenemos la prueba por ahí y en cada plataforma en cada plataforma CAFI o CAIPI habían 300 niños mínimo y a veces le ponían más incluso ponían niños que ni existían simplemente para justificar justificar el dinero el dinero del gobierno quedárselo entonces ¿qué sucede? que cada centro de eso estaba trabajando con un aproximado según los cálculos que nosotros hacemos de 1.300.000 pesos mensuales para 300 niños eso es solamente de los niños eso sin mencionar el personal estamos hablando de los niños nada más entonces nosotros encontramos raro que no había insumo no había no había comida no había cloro no había ni siquiera pero no había de nada no había de nada pero todo fue saliendo todo fue dando todo fue como matching todo fue como acoplándose y se fue viendo la cosa demasiado exagerada ¿entiendes? entonces con 1.300.000 pesos se le paga al centro a los empleados todos felices se le da buena alimentación a los niños todos los empleados se mantienen contentos y todavía sobra dinero para tener una caja chica para si pasa cualquier eventualidad y eso no era lo que estaba pasando yo sé que ahora la cosa ustedes verán que el cambio se va a notar el cambio se va a notar porque las personas que van a a entrar ahora que están entrando desde hoy son personas que no se doblan son personas que tienen un nivel de moral demasiado alto demasiado alto y por eso estaban tan cerca tan cerca de la presidencia ¿entiendes? son personas tan intachables porque hay que decir lo que está bien y lo que está mal si mi mamá hace algo que está mal a mi mamá yo le digo usted está haciendo eso que está mal porque eso fue lo que a mí se me enseñó a mí se me daba mi pela para que dijera las cosas como como eran entonces para no alargar más el video que ya tiene aproximadamente 11 minutos lo último que le quiero dejar dicho es que queremos que todo se investigue a fondo desde el 2015 hasta la fecha todos esos presupuestos han sido amañados desde el 2015 hasta la fecha berlinesa yo lo siento mucho yo en varias ocasiones te advertí y te dije cuál era la consecuencia que venía detrás de eso cuál era la consecuencia que venía detrás de eso y muchas personas serán sometidas a la justicia al leer montante tú no puedes estar ahí tampoco no puedes estar ahí hay que limpiar la oficina principal completa hay que sacar hasta el último hasta el perro que se sentaba con el guachimán afuera hay que sacarlo de la oficina principal y hay que sacar los malos espíritus los espíritus de robo los espíritus de delincuencia los espíritus de corrupción sacarlo de ahí para que la oficina del INIPE sea lo que debió ser o lo que era antes de que entraran esas personas ahí ¿entienden? entonces lo que voy a decir para culminar lo que voy a decir para culminar es que que espero que se le aplique todo el peso de la ley a todo el que ha cometido todo el que está involucrado todo el peso de la ley porque en el 2018 cuando el único que ganó la licitación del INIPE para distribuir los alimentos y los insumos el señor Pablo Cabrera ganó una licitación de 100 millones de pesos para darle alimentos a esos niños para alimentar a esos niños pero ¿qué pasó? la encargada de compra que sabemos que no estaba trabajando sola que van a caer muchas personas se le acercó lo invitó a la Winston Churchill que tenemos prueba de eso a la Winston Churchill específicamente Acropolis porque nosotros estábamos dándole seguimiento yo le dije que le estábamos dando seguimiento y le dijo que para él quedarse con esa licitación él tenía que darle de comisión 30 millones de esos 100 y que él trabajara con 70 millones es decir le estaban diciendo a Pablo Cabrera que Pablo Cabrera le diera al gobierno un papel firmado donde decía que él estaba trabajando con 100 millones cuando él estaba trabajando solamente con 70 para esa señora y su grupito repartirse 30 millones ¿qué le parece? cuando Pablo Cabrera se le negó a esa a esa barra basada entonces ella manejó ella manejó lo que manejó con el compadre de Berlinesa manejaron un presupuesto de 100 millones que no se vio porque ese año completo los niños se alimentaron con galleticas y con juguitos gastaron 100 millones en galletitas y juguitos ¿entienden? entonces de ahí fue donde empezaron a salir los descontentos galletitas y juguitos e incluso habían otros suplidores que les debían dinero y tuvieron que retirarse porque ellos estaban manejando el dinero ellos estaban despilfarando el dinero estaban rebosados de poder pero esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre todo aquel que ha sido embarrado con eso y esta no es una victoria mía es una victoria de todo el personal de trabajo del INAIPI yo quiero felicitar a todo el personal del INAIPI lo que tuvieron valor lo que tuvieron valor de enviarme las pruebas necesarias las cosas que estaban pasando lo que todavía están ahí que tienen mi número 1-9-17-6-4-8 3-7-6-4 1-9-17-6-4-8 3-7-6-4 los que se suscribieron a mi a mi a mi canal y que veían todas las denuncias que yo hacía hasta que llegara este momento esta lucha no es mi lucha esta lucha es de ustedes porque yo no tengo ningún beneficio el único beneficio que yo tengo es la satisfacción de que ahora ese personal va a ser tratado como persona esas personas que son profesionales que son profesionales licenciadas profesoras maestras van a ser tratados como lo que son y esas personas que fueron puestas como políticamente que están maltratando al personal de trabajo correcto sean removidas sean removidas o sean trasladadas a un departamento que vaya de acuerdo con lo que usted estudió o con lo que usted demuestre que está preparado que incluso tengo prueba tengo prueba de títulos falsos creados a través del gobierno también que hicieron para darle posiciones a personas que no son ni siquiera profesionales simplemente para llenar los requisitos y para poner a esas personas políticamente ahí entonces ya ustedes saben Ángel Valdés de este lado queremos felicitar a 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 en hay que sacarla también en Núrquia eh Dori allá en Herrera Dori en Herrera tú tienes también que ponerte en tu lugar porque ya se acabó el salvajismo que tú tenías a la de la sursa también allá en la sursa la sursa allá en 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 capotillo la que le dicen Trujillo en la sursa hay que ponerla en su sitio también hay que ponerla que respete el personal a la de a la de Viramara allá en San Pedro hay que ponerla que respete el personal allí en Santiago ojo con eso la regional de Santiago hay que removerla de ahí completamente la de la regional de Santiago hay que removerla completamente hay que hacer una profilaxi en el INAIPE y yo espero en Dios que en dos meses después que pase esta pandemia ustedes van a ver la diferencia que no es lo mismo con violín que con guitarra pasenla bien bendiciones y yo te saben Ángel Valdés para servirle la verdad la verdad ante todo y